hola amigos qué tal bienvenidos a printec hoy día hemos venido acá a invadir la cocina en la casa porque vamos a revelar el truco de la conexión directa al cabezal de acuerdo les voy a explicar bien a detalle cómo funciona y dónde pueden encontrar y qué hacer para hacer la conexión directa al cabezal e incluso lo hago este vídeo porque pues para los chicos acá estar enseñándoles e incluso yo me había olvidado ya de cómo se hace y algunos estaban haciendo muy feo y hay mucho que corregir entonces voy a dejar este vídeo para que nuestros propios técnicos vean cómo es el proceso correcto y de paso todos los miembros del canal y los que están suscritos los técnicos pues puedan ver y entender cómo consiste y cómo ellos pueden hacer de verdad esto es bien simple y bien sencillo y bien funcional un paliglobo es este accesorio que te viene así completo este tamaño es un paliglobo es un palito que trae a cada un accesorio más y que va el globo y los niños juegan con el paliglobo puede encontrarlo esto donde hay adornos para fiestas infantiles librerías en librería yo lo he comprado de acuerdo entonces agarras el paliglobo puede ser paliglobo grueso paliglobo delgado pero yo te recomiendo usar un paliglobo que se adapte a tu manguera que quiere decir que ingrese que esté algo exacto de acuerdo algo exacto que no sea tan delgado el paliglobo porque más no vas a poder poder ingresarlo ni tampoco que sea demasiado grueso porque va a quedar muy choclón muy suelto de acuerdo entonces es importante el grosor del paliglobo más que todo corresponde según el grosor de tu manguera de acuerdo entonces partes el paliglobo en dos y así solamente vas a gastar dos paliglobos ingresas el paliglobo por la manguera es la forma correcta el truco para conectar directo al cabezal llevamos trabajando con este método de verdad yo he visto más de 10 años este método que lo usamos acá en ica perú y se ha distribuido a nivel todo el perú y a nivel mundial porque pues lo estamos siempre nosotros publicitando es que es un método que funciona a la perfección de verdad y esto lo estoy haciendo para que los técnicos de acá de printec pues puedan ver porque yo me había olvidado cómo hacer esto no entonces ahora lo voy a hacer e incluso lo estaban haciendo mal porque porque estaban haciendo demasiado chueco demasiado antiestético se salía que no agarraba bien en el cabezal entonces aquí chicos van a ver cómo es y quiero que lo hagan así por favor de acuerdo tú también así lo tienes que hacer mira ponemos le giramos le giramos le giramos ves que prende fuego ya prendió fuego en ese momento te das una pausa y solamente te enfocas en creo que estoy un poco incómodo en poner tutor no ya se ya se secó demasiado rápido vamos a darle un poco más fuego que prenda listo y pones tutor ahí ni tan adentro solamente ahí nada más ahí ahora le puedes poner agua para que se quema rápido o simplemente esperas esperamos y eso tiene que quedar así como este no sé si se logra enfocar ahí así estético bonito mira como jala y no se sale llega perfecto tampoco tiene demasiado grosor para que no se salga perfecto es si lo jalo con fuerza nunca se va a salir y no está feo acá está fino para que para que se pueda colocar ahorita vamos a probar en un cabezal para que veas cómo enfoca y cómo ingresa vamos a ver entonces ya va quedando este si ya va quedando lo vamos a soltar e incluso este ha quedado un poco más grande y un poco feo pero no tan feo como el que me estaban dando ya entonces llevamos tres bien voy a tratar de hacer esto mejor nunca hagas esto primero la manguera y después metes el paliglobo no te vas a olvidar algunos han hecho eso varias veces ya que han tenido que volver a hacer primero pones el paliglobo pones el paliglobo listo agarras la manguera le prendes un poco de fuego listo para aquellos que digan no la manguera es demasiado delgada pues usen un tor más grueso en este caso a mí me queda perfecto el pequeño mira aquí me está quedando un poco feo pero le vamos a dar forma ahí el truco está en dejarlo ahí ya está creo que el truco está en tener la medida exacta el momento correcto allí y ponerle el tor y dejar que seque porque si no te queda un poco feo y me parece que los chicos estaban dejándolo demasiado tiempo de hasta un punto que la manguera se derretía completamente no pero pues con la práctica se hace la perfección en este caso está quedando si ya quedó más o menos no al 100% como me gustaría que quede pero si está quedando ahora voy a hacer uno más pongo una pausa por ejemplo acá está mal porque porque no sé si se logra enfocar está rajado entonces esto está descartado se hace otro ya está otro ahora este ya se salió hay que hacer otro porque se ha salido listo ahora vamos a empezar de uno en uno no nos vamos a desesperar uno por uno agarramos la manguera colocamos el paliglobo el truco está en el tiempo correcto de la manguera en el fuego está listo con tutor y acá agarrar uno dos tres cuatro uno mucho tiempo y de ahí bonito para que quede bonito también colocas y listo ahora fuego de ahí le metemos fuego agua para que se quede más rápido y sacamos verificamos queda está perfecto en un esto pero se puede salir a ver no no se sale porque ya le aplique bastante fuerza varios newtons perfecto este está en un 80 a 90 por ciento de perfección ya vamos con el siguiente agarramos la manguera ponemos el paliglobo como les digo pues con la práctica se hacen los maestros ahorita yo estoy practicando entonces sería poco tiempo mira fuego uno dos tres cuatro cinco cinco segundos y bonito ahí ya sé por qué a los chicos les salía mal le metían demasiado caliente a tal punto en que prendía la manguera y se derretía y quedaba demasiado blanda y pues quedaba demasiado feo el truco está ahí ya está más claro no puede ser a ver un 80 por ciento buena que parece que se hubiera salido en el otro voy a intentar hacerlo un poquito más grueso ponle una pausa vamos a ver cómo sale éste lo caliente bastante a tal punto en que se hizo negro y mira cómo se hace feo se pone ahí se le remaga un poco y se le deja secar dale una pausa ahora vamos a después de hacer todo eso que hemos hecho en la cocina vamos a agarrar los paliglobos y los vamos a verificar uno por uno mira éste ha quedado un poco feo pero funcional porque se va a agarrar este es el cabezal adentro donde no llega nuestra mano correcto sería amigos que pues tengas una mano bien delgada y lo pongas de frente no así de frente no necesites hacer con el fuego nada porque de frente lo puedes colocar pero bien puesto a tal punto en que no se salga ya para que no se salga y después cuando quieras sacarlo igual le entras y lo sacas así palanqueando como en los cabezales de 950-951 pero no se puede porque el cabezal es demasiado angosto no entra a la mano y por eso nos ayudamos con el paliglobo vamos a hacer la simulación normalmente se pone así se coloca alguien tiene que alumbrarte con un foco después de colocarlo de agarrar así tienes que girarlo girarlo porque ahí no está ingresando este no está muy bien entonces se coloca y así clarito uno siente si va a ingresar o no y después yo de haber ingresado jalo para ver si se sale o no de acuerdo ahí está vamos a ver con los demás como están ponemos y así se enrosca como si fuera una tapa de botella hasta que ingrese bien siempre yo verifico jalo y después vuelvo a ingresar porque de repente se queda suelto y así correctamente el otro que sigue aquí este tiene problemas porque no está bien jalamos todo perfecto volvemos a roscar un poco más el otro tiene que ser como este porque este si está perfecto ahí jalamos no se sale y ya está esa es una conexión directa al cabezal que nosotros usamos y que nunca así nomás no nos falla todo es perfecto ahora entienden cómo es el tema ahora cuando quieren sacarlo no puedes agarrar y sacarla a la mala no eso no ves y después estás que jalas se quiebra o se puede salir con toda la punta eso no se hace si tuvieras acceso adentro tendrías que palanquear poco a poco poco a poco como en las office jet pero acá nada más lo que haces es desenroscar haces presión hacia adentro desenroscando y así vas jalando al menos eso es lo que nosotros hacemos jalando y desenroscando sale jalando y desenroscando a la misma vez porque si solo jalas a la mala a veces sale bien pero a veces también si está mal hecho ese paliglobo y se mete hasta adentro se sale con todo y así desenroscando y jalando cuando está mal hecho cuando este paliglobo está mal hecho y lo enfocas y lo metes hasta adentro y luego quieres sacarlo se puede salir con toda la punta o lo quiebras se sale con toda la punta entonces tienes que tener mucho cuidado con eso pero ahora como ven todo mira como ingresa sin ningún problema así y sienten ustedes ese sonido de que está enroscando y luego tienes que jalar para que esté seguro de que no salga y después de jalar pues vuelves a presionar un poco porque de repente esa jalada lo ha dejado suelto y ya está ven y luego para sacarlo simplemente desenroscando y jalando yo creo que con eso ya queda claro con el tema de cómo se hace esto directo al cabezal para los chicos también les voy a pasar el video para que puedan ver cómo ha quedado las puntas perfectas no está quedando unas puntas bien feas chuecas que a veces no ingresa bien tiene que quedar así como esta mira fina esta es la perfecta o la mejor que pienso yo que me ha salido todo tiene buena estética bonito no se sale encaja perfecto y cuando entra sobre el cabezal entra perfecto también solo es así y resroscar no necesita entrar tanto y luego jalas funciona perfecto para sacarlo igual sale el paliglobo desenroscando sin ningún problema entonces esta es una de las perfectas en general yo creo que todo está aceptable bueno amigos esto es todo sobre este video de cómo se instala directo al cabezal en una page wide pueden hacerlo así también en office jet a como gusten esto va directo al cabezal ahí acá simplemente se echa tinta gracias a poner directo al cabezal puedes trabajar tu tanque al costado puedes trabajar tu tanque encima a los 4 o 5 litros puedes poner tanques grandes galones puedes trabajar debajo no hay ningún problema pero cuando usas cartuchos ahí sí que el tanque tiene que estar al costado de acuerdo porque si lo pones arriba puede haber fuga y puede derramar todito dentro si un jeve del cartucho se daña se derrama todo dentro de la impresora o si está muy abajo se llena de aire y con el tiempo el cabezal deja de pintar algún color en cambio cuando lo usas directo al cabezal evitas todo ese problema siempre y cuando tu tanque tenga tinta no tienes que tener ningún problema con respecto a la calidad de impresión a menos que tu tinta no sea de buena calidad espero haber ayudado mucho con este video si es así pues déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal con nosotros hasta un próximo video un próximo video